Llevamos de regreso No nos subimos al bote porque el hermano Armando le tuvo miedo No quiere dejar a la chiquita sola Un saludo para la hermana Marta Armando Después viajando con el agente Llevamos rumbo al carro Me siento como Indiana Jones Otra vez me siento como el papá de Lara Croft El Tomb Raider Ahí se ven, regresamos ¿Viste la película La Falla de San Andrés? Sí, en donde empieza a moverse la presa Yo no me acerco como el pastor, miren el pastor donde está ahí a la orilla No, yo paso acá del ejército Esto es viajando con el agente Estamos aquí en la presa La Soledad Aunque fue creado por el hombre Pero todo lo que ves alrededor Definitivamente ha sido que hay un jugador Esto es viajando con la gente que está ahí reconociendo Todo lo que tiene Nuestro México lindo y querido Yo estoy investigando y preguntando Pero lo que queremos es que vea, conozca las bellezas de Nuestro México lindo y querido Pura piedra No se nos derrumbe porque Ni para que les cambie Casi No, es piedra Como quieran hacer vegetación No, es una de las piedras No, es una de las piedras No, es una de las piedras Definitivamente existe De arriba, no estábano Sí Un pueblo, poblado próximo La Palma La Palma La Palma Por eso le pusieron la Palma Sí, por eso Ahí está la Palma Por eso le pusieron la Palma Esto es viajando con el agente Ahí a Armando ya le llegó la señal Solo vehículos pesados Ahí Y para acá El túnel De mi vida Vamos a pasar El túnel Para llegar a la planta hidroaléctrica Va a perder la luz Oh my God Ustedes no ven nada Yo tampoco Arriba que hay Montaña Montaña Ok A ver si no pasa Le voy a recordar películas A ver si no pasa lo que luz de día De Silvestre Salón O no nos persigue algún Ser extraño Extraterrestre Como en Hombres de Negro Esto Esta agua Es la que se está colando De la presa Ay Dios Esto es Viajando con el agente Que tal Es usted bueno Para la reversa Pastor Por tanto Agua Si Dice que se filtra del Arco Por fin La salida Por fin la salida Sigue la luz Aquí si sigue la luz Hágase la luz Hágase la luz Y se hizo la luz Esto es Viajando con el agente Wow Este es el otro extremo Si Ahí esta la planta hidroeléctrica Oh El de Comisión Federal de Electricidad Sistema Hidroeléctrico Presidente Adolfo Ruiz Castillo en Mazateque Wow Se ve impresionante esto Dice prohibido cazar, comercializar, colectar, capturar, confinar, molestar Y o dañar las especies y subespecies de la flora y fauna sin verte del lugar Vamos a pararnos tantito Esto es Viajando con el agente Ahí va el río Ahí va el río Hasta que salimos por aquí Ya no por el Tuna Tres Tres Allá arriba está Mazatepec, ahí están las torres de alta tensión, esto es Viajando con el Agente 320, disfruten el paisaje, Armando Rodríguez, Pastor, saludos, abrazos. Y bendiciones, ahí se ven, regresamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo, estamos llegando al municipio de Mazatepec, es un municipio que está arriba en la sierra. Como les decía anteriormente, muchas veces pasamos por las carreteras o viajamos en avión y vemos la sierra, los cerros y no te imaginas que hay gente viviendo o hay municipios. Y pues asentados en plena sierra, la sierra de Puebla y pues es un placer y es un orgullo estar viajando en estos lugares y conocer gente, conocer pastores, conocer vecinos, hermanos que viven acá y que viven una vida normal a lo que ellos están acostumbrados. Tal vez nosotros como gente de ciudad no estamos acostumbrados a este tipo de vida. Es difícil, es difícil porque hay carencias, no es como en la ciudad, hay carencias por ejemplo de para recibir servicio médico cuando es algo urgente y ya el pastor aquí nos va a dejar otra vez de bajada y con el miedo de que se vaya al carro. Ahí se ven, ay Dios, dice que no se va pero si se va, así que pues disfrutemos aquí el nerviosismo, dan ganas de bajarte despacito, muy despacito. Ay Dios, no me moví, nos bajamos despacio, ahí se ven, esto es miedo con la gente, ahí se ven, ya regresamos después del susto. Vamos de, imagínense, estamos en la sierra y una subida tan pronunciada así, quedarse sin frenos. Ya gracias, miren que bonito carro, ya gracias a Dios ya estamos llegando a lo parejo, pero ahorita más allá solo el pastor le tiene confianza a su carro hasta ya están saliendo los estudiantes de la escuela y dale más para arriba esto es algo de lo bonito que tiene México sus sierras, su gente los poblados, los municipios en lugares donde uno no se imagina que hay y todo esto y más vamos a conocer en estas cápsulas de Viajando con el Agente 320 síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y acompáñanos conociendo México y demás lugares, ahí va otra vez de su vida o escucharán diferentes sonidos, guajolotes, gallinas mira la señora como si nada gente que ya está acostumbrada el hermano Armando también ya se acostumbró ahí está Dana también, miren Dana tú hablas náhuatl te voy a pedir unas clases estamos casi, mira nomás esto es Viajando con donde me dijo que estamos en Mazatepec Mazatepec, Puebla acá arriba en la sierra ahora sí como diría el salmista Pedro Infante qué rincón cerca del cielo ni qué nada y aquí viene lo emocionante fíjese la curva esta que está aquí y cómo el pastor la va a subir miren, mira nomás ahí va venga ahí 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 la gallina ahí están los guajolotes ahora, 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 ahora hemos llegado al fin del recorrido esto es Viajando con el Agente aquí tengo a mi fan número uno que ya me va a dejar me va a cambiar con un vaso de refresco ¿verdad que sí? dame un besito dame un besito dame un beso ahí se va vámonos la típica escena de la gallina con sus polluelos le voy a hacer un acercamiento a gallina le voy a hacer un acercamiento a gallina me veía la cámara eso a la gallina otra vez gallina mandale una pose de la cámara viajando amaneciendo con el agente este es el amanecer en la sierra de Puebla escucha los gallos no nos dejaron dormir hoy terminamos hoy nos vamos y nos regresamos hacia Bocán Puebla hoy dejamos la sierra de Puebla y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video